Madre mía ese tío Eeeeh La he intentado ayudarte Pero no Ah loco tiene rapid fire cannon Que grande mira a Katarina, mira a Katarina Vamos a ver este play Una flash Oh my god ha hecho super mal Un disputo o muerte A ver que mas hace esta gente Oh my god No